Un joven fue atacado con un arma de fuego de las conocidas como Chisperas en el municipio de Tangancícuaro, por lo que fue internado en un sanatorio de Zamora. Sobre el caso, se pudo conocer que el personal de la Guardia Civil recibió el reporte de que había una persona herida por arma de fuego sobre la carretera federal Zamora-Morelia con rumbo hacia Chilchota. Por lo anterior, un grupo de patrulleros se trasladó al sitio donde hallaron a los paramédicos de protección civil atendiendo a un joven que presentaba una lesión en la espalda, por lo que le otorgaron seguridad perimetral. El lesionado es José Israel, de 28 años de edad, vecino de la calle Independencia, perteneciente a la comunidad de Tucuero, mismo que fue canalizado a un hospital privado para su adecuada atención médica. Hasta el momento, el móvil, así como el lugar exacto de la agresión, son una incógnita, siendo investigado el caso por expertos de la Fiscalía General del Estado. Informo para R113, Javier Magaña.